¡Eyo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hermanos? Esa music en la casa Yeah Aquí estamos hermanos, otro video más Para el canal Puta hermano Le han dado bueno A los videos reacciones anteriores hermanos Puta, que genial que les estén Gustando hermanos Los comentarios, cualquier duda Cualquier cosa que quieran agregar hermanos Colóquenlo en los comentarios Dejen su like Puta, suscríbanse al canal Cesa music en la casa Cesa music oficial hermanos Ya, para que siga Para que esto siga Compartiéndose la música de los cabros Los que están empezando Y los que ya van un poquito más arriba Y nada pues hermanos Empecemos con el video ¡Al tiro no va! Esto es, si salgo a buscarla Del chico André Y el Coti Categoría hermanos Un hermanito que igual ha venido al estudio La producción Es de otro hermanito El JX Vamos a ver que Que tejen los niños Así que Démosle play Normal por mano Sigan Yeah Si salgo a buscarla Se llama el tema hermano Bichonari Films en la cámara ¿Qué? Sé que no soy ejemplo Y que también cometo errores Pero por ti voy a hacerlo Para que todo el mundo descolore El amor comelo sin sabores Pero atrás dejamos los rencores Ahora tiempos mejores Si salgo a buscármela Para darte la vida que mereces Que tú te mereces Y al pasarte harta cosa Ahora viene la suerte Yo quiero que me beses Y que nunca te sueltes Si salgo a buscármela Para darte la vida que mereces El Coty, el Coty, el Coty, el Coty, el Coty, hermano El Coty tiene el medio flow Lo que sí, lo que sí estuve escuchando Tengan cuidado un poquito Con el tema del delay Estaba escuchando lo que tiró recién Y el delay se escucha demasiado repetitivo atrás Eso tienen que tratar de evitarlo Porque tiende a comerse la primera voz Así que traten de evitar eso del delay, hermano Si van a colocar delay No lo exageren tanto No lo dejen tan repetitivo Sino que, no sé Si queréis repetir algo No sé, repítelo dos, tres veces Y que el delay se corte Para que no quede dando vuelta Ahí entre medio de la principal Que tú te mereces Que tú te mereces Ya pasaste harta cosa Ahora viene la suerte Quiero que tú me mereces Que nunca te sueltes Te sueltes Como eres mía, nena mala Yo te voy a cerrar Este loquito Este loquito no sé quién es Este loquito No Nunca lo había escuchado cantar El chico André Nunca lo había escuchado cantar Este loquito Vamos a ver cómo le pone A ver Que tú te mereces Ya pasaste harta cosa Ahora viene la suerte No quiero que tú me mereces Y que nunca te sueltes Te sueltes Como eres mía, nena mala Yo te voy a cerrar Yo te lo dije Que no te iba pa' allá Eh, a ver Este loquito El chico André Tiene el mismo detalle Que tienen varios cabros Yo, puta Se los voy a decir Hasta que Hasta que me entiendan Hasta que me entiendan Se los voy a decir Maldita sea ¿Por qué no escuchan mis palabras? Eh, hermanito Cuando canten Traten de modular bien Porque Eh, no sé Cuando están cantando No modulan bien Y no se les entiende Lo que están cantando Son pocas palabras Las que se les entiende Así que, hermano Un consejo Checo André Pota, hermano Practica bien Eh, antes de meterte al estudio O modula bien Modula bien Las Las letras Ahí Para que el tema Que bueno Si el tema está bueno Hermano Así que métele un poquito Más de mano en eso Que bueno Pero no No pasa nada Conmigo te va a quedar Y ven Que en breve Llegó a la meta Y yo Me lloré Voy a contar Solo para usted Mi dama La que voy a dar Llegaron Llegaron Que le de Tu corte La que voy a dar 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 Y andamos los dos Espérate Espérate Que lo muteé Ahí sí No, no está nada No era nada A ver Vamos a ver Ahora ya se me pasó Pero hermano Mira Hay una parte Que Pasa también Porque De repente Cuando escriben No sé Tienden a poner palabras Que de repente Sobran Y eso Hace que la frase Se alargue Y Se desencaja De la misma Ya Pero eso hermano Cuando Cuando se dediquen A escribir Traten de que las palabras Sean las justas Y precisas Cosa que No se salgan De la pista No se desencajen De la pista Hermano Para que lo vean Ahí La mea muy Los cabros Oye Que tú te mereces Y a pasarte A esta cosa Ahora viene La suerte Quiero que tú me beses Que nunca te sueltes No te sueltes Yo buscando los verdes Los naranjos Y los azules Que lleguen Los hijos crecen Y yo contigo Hasta que llegue la muerte Creen que ellos Creen que yo soy de ahora Pero en comparaciones Ellos no tienen mis leves Ellos no tienen mis leves No quiero que llores Quiero que tú rías Que íbamos los giles Y a la policía Fui yo un coquimbo Y también por la silla Antes juntaba En una alcancía Y ahora rompemos Vivimos de ría El coronamos Nos fuimos pa' la cima La que hasta yo tenía A mí no creía Pero allá tengo otra Mira, los giles Miraban en manos Pero ahora no creen Creen que Porque yo sueno Con mi mujer No fui más toterreno Bailé con la fe Eso es lo que tiene el Coty El Coty cuando hace sus letras Por ser en este tema en especial Tira el chanteo que tira No lo tira así como reggaetoneado Sino como que lo rapea Como que tiende a rapearlo Pero a la larga le suena bien Y no te puedo sacar Porque tú eres muy bella Y no te voy a fallar Te lo dije mil veces Que no te iba a cambiar Acá contigo me voy a quedar Coty, me hicieron Y que es mi Buena, hermano Buena, buena, buena Los cabros Sendo tema, hermano Sendo tema Coty, categoría Oye Pa' todas las muchachas de la calle Las que le gustan los bandidos Tuve los JX Coty, categoría André Chico Pa' todas las gatillitas Quiero los flightes finos Yo soy tu madre Este año se nota Porque se nota No mordí Buena, flightes finos Buena, flightes finos Ay, el Coty la había salida Buena, a ver Chico, ane Pa' todas las gatillitas Y ahora los flightes finos Yo soy tu madre Este año se nota Porque se nota Y que va Lo preciso music Lo preciso Trabal con lo preciso Cheque, cheque, cheque Bravo Bueno, hermano Solicitación a los cabros Sigan dándole nomás, hermano Coty, categoría El chico André, hermano Sigan dándole Sigan metiéndole bueno nomás Está haciendo temón Vamos a ver El siguiente, hermano A ver Deme un segundito El siguiente Ya El siguiente temita Es de El brother Majestic En la casa El Majestic Este estuvo en la reacción Ante No, hermano Demete bueno Este lendo chileno Yo que lo hago Esa vez que lo escuché, hermano Le pone bueno Vamos a ver Con qué nos sorprende Hoy día Dale tu corte A ver Producción Chinola Films Supongo que se pronuncia así Chinola Films Entramos pal party Pal party Pal party Pal party A los chilenos Pal party Majestic Chica Dale tu corte Ay, salió con toda la tropa Ahí, hermano Ya A ver Sale con Dale, dale tu corte Es como un reggaeto Un trap Tienes esta vista Vieron si este nabro Oh, hermano La voz de este loco Es cuática, buen Yo no sé Como este loco No tiene No se ha tirado Para arriba, buen Bueno Que siga dándole Porque va a llegar A arriba, hermano Te lo digo, Majestic Vaya a llegar A arriba, hermano Con ese Beaza de Borr, hermano Vamos a ver Ah, que se muteó Se muteó Ya, ahora sí Ya, ya Ya, ya Bueno, hermano Bueno, hermano Ya, ya 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 no 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 es ¡Buena, Majestic! En la casa, hermano. Vayan a seguir este hermanito. Le pone, bueno, Majestic en YouTube, hermano, su canal. ¡Ya! Síganlo ahí para que escuchen música buena, hermano. Este loco tiene buen flow, tiene buenos videos, tiene buenos temas. Vayan, hermano, y síganlo ahí. ¡Ya! Vamos a darle con el siguiente video para que no salga tan largo. A ver... El siguiente video... ¡Ah, ya! A este video no voy a reaccionar mucho porque... Este video lo produje yo. ¡Entra a callarte! Este video lo produje yo. El tema igual lo produje yo. Así que... Nada, pues vamos a ir a verlo. Para que... ¿Cómo cantan los cabros? ¿A dónde? ¿A cómo se desplayan? ¡Ya! Puta, me pelé. Espérenme. ¡Espérenme, espérenme! Ya, a ver... Ya, 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 ya... ¡Ya, ya! ¡Vamos a ver! Esto es Palacima, hermano. Palacima, Pableque, Pipe Flow. El Benji, la maldita escritura de oro, hermano, que está tirando para arriba. Y el Cris maldito. La producción César Music, Imperio Film en la casa. Ya, Benji, jaja... Dímelo, Pipe Flow. ¿Qué sale? Dímelo, Pipe Flow. ¿Qué sale? Dímelo, Pipe Flow. ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿El que le mete? ¿El que le mete? ¿El maldito? ¿Cómo metiendo el rito? ¿Cómo metiendo el rito? ¡A la cima! Vengo desde el barrio, donde yo nací. Desde pequeñito, yo me la vi. Este es mi hermano Benji. Vengo desde el barrio, donde yo nací. Desde pequeñito, yo me la vi. Vamos pa' la cima, cima. Nadie nos va a parar. Le pongo to' el colin, colin. ¡Es a Benji! Los giles envidiosos, tirando las velas. Venimos desde el brilla y la gloeta... Oh, hermano. Benji. Estas son palabras pa'l Benji, hermano. Yo sabía que iba a llegar bien arriba, hermano. Se lo dije una vez que vino aquí al estudio. Se lo comenté igual. Le dije que... Que no. Que igual tenía futuro, hermano. Las letras que hacía bacanes, weón. Los temas que estaba sacando estaban buenos. Y me alegro, me alegro por el Benji, hermano. Que esté tirando pa' arriba ahora. Está cantando con un cabrón en Santiago, weón. Hay un tema que tiene pegado. Un tema, weón. Que no me acuerdo cómo se llama, weón. Pero... Es la película. La senda película, weón. Así que nada, hermano Benji. Te felicito, hermano. Sigue pa' arriba nomás. Vos dale, tu corte. Misiones para mis compadres. Que están en el área con todos sus metales. Haciendo dinero que nadie nos pare. Siempre pa' la casa que son lo que valen. Escuchan mis temas. Y me tiran la mala del cora le sale. No es culpa mía si está resentido por algo que todos lo saben. Todos de menor. Con la fe, señor. Le rezo a Diosito cuando volví a la misión. Todos de menor. Con la fe, señor. Le rezo a Diosito cuando volví a la misión. Está pa' bleque. Dale tu corte. Ah, hermano. El pableque igual le pone bueno, hermano. Tenía buenos temas. Pableque. Pa' vos, hermano. Si me estáis escuchando, weón. No sé por qué. Chucha, te saliste de la música, weón. No sé qué andáis haciendo, hermano. Estáis jugando a la pelota, parece. Hermano, weón. Si vos le poníais bueno igual. Sigue así, hermano. Música Música El cabrito igual le pone, le pone Voy a cumplir un sueño Y a hacer el canté Y le pongo bueno Y le pongo peño Vaya a gozar la vida Conmigo para gastar dinero Y le pongo bueno Y le pongo peño Vaya a gozar la vida Conmigo para gastar dinero Vamos subiendo de a poco Que nadie nos pare Que nadie nos pare Acá hay metal Calzuleando con todos los míos Arriba la nave Vengo yo del barrio Donde yo nací De pequeñito Que yo me la viví Vengo yo del barrio Donde yo nací De pequeñito Que yo me la viví Vamos para la chima Y nadie nos va a parar Le pongo to'n coli Coli Pa' mi mamá ayuda Los giles en brilloso Tirando la pelada Vengo desde el brilla Y la globa te activa Vengo desde el brilla Tirando pa'lante No importa la envidia De tu estocobaldar Viendo la vida Corté elegante Con mis panas Ya vamos a ser Llegante De 20 De 100 Coronado Con mis panas Ya estamos a otro nivel Voy a pegar Eso yo lo sé Me la he testando Y yo lo conseguí Vengo desde el brilla De donde yo nací Y yendo pa'lante Con paso Con un corte Me río de la envidia Porque amable fui Esa hermano Pipe Flow Yeah Pipe Flow Igual tiene buenos temas Hermano Así que pa' que vayan ahí Y revisen Pipe Flow En Youtube hermano Tiene buenos temas Loco Y los cabros El Benji Hermano El Benji Tiene buenos temas Buenísimos temas Y los otros cabros Por ser el pableque Igual tiene temas En Youtube Pero no está cantando Parece Y pa' que los vayan A seguir Por hermano Ya Vamos a seguir Con el próximo video Hermano Eh no sé A ver Ya aquí está Ah ya Este video Es de Un loquito Es Si no me equivoco Es una sesión en vivo Vamos a ver De que se trata Y A empezar a comentarlo Ah Que paso Que paso Que paso Que paso Vamos a ver Ya Vamos a ver Este es del Cupita Brostel Peligroso musical Ah no Peligro musical Perdón Peligro musical Sesión en vivo Ya De mi brother El Brostel Ah que va Oh hermano Tenía el pelo Quebrado El teléfono ¿A dónde andáis jugoseando? Que va Buena compa Buena compa Buena compa Voy para allá compa A la pisa cuando voy llegando Legal Trae cerveza hermano Bacán 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 Que me tinca Que me tinca Que esto es rapero A ver Buena compa Que esto es afuera Brother Vale Vale Bacán Yeah Uy Ahora el cambio La música Si escucharan Lo que yo estoy Escuchando aquí En el oído Brostel Dale tu corte hermano Dale tu corte A ver Aja Yeah Dime Brostel Ya Ya Estago en el auto Con los virus polares Un día de esto Yo me hago millonario Arriba de cualquier coche Yo me siento en un Ferrari Tengo una actitud carona Mi mente anda en Miami Cuando salgo pa la calle Está la bendición de Miami Salgo a buscarla Que la vida nada es gratis A veces pasa Que tengo que pasarte Afuera de casa Sin tener una señal Y sin saber que es lo que pasa Si están todos bien Me echan de menos Yo lo amo también Sé que un día de esto No va a tocar estar bien No es que estamos mal Pero queremos billetes de siena Voy a romper Hermano Uy Mira Para hacer una sesión en vivo Uy no hermano Está bueno Está bueno Está bien bueno el tema Juan A veces pasa Que tengo que pasarte Fuera de casa Sin tener una señal Y sin saber que es lo que pasa Si están todos bien Me echan de menos Yo lo amo también Sé que un día de esto No va a tocar estar bien No es que estamos mal Pero queremos Esta güey es típico Rapeo antiguo hermano Típico rapeo antiguo Como billetes de siena Voy a los bajos mundos Y los hogares también La policía me persiguen Ellos saben por qué Yo estuve metido en lo malo Pero ahora hago el bien Explicaciones por qué Dígame que en usted Cuando yo estuve privado No llevaste ni usted Ahora es que salgo a casarla Para mis hijos Dios me los protejo Aunque no cargo el crucifijo Él anda conmigo Aunque no le recen los domingos De lo malo Hago el bien Por eso voy a el medio Mi signo Equilibrio Esa hermano Hagan el bien Hagan el bien Hagan el bien Porque cuando llegan A la cana hermano Nadie 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 Aunque diga No hermano Yo soy tu hermanito Igual Yo te voy a ver No Hermano Un consejo Para todos los cabros No sean De amigo Eterno hermano Porque los amigos Eterno no existen El primer huevón Cuando caigáis a la cana Que te va a ir a ver Va a ser tu mamá Hermano Tu mamá Nadie es más Ni un huevón más Te va a ir a ver Porque así son los huevones Los huevones están ahí Cuando Quieren nomás Y cuando estáis en cana Te dejan botado hermano En la cima A veces me deprimo Pero piso fuerte En el camino No me rindo Amante del peligro Mi vida es una locura Muchas veces Rillao Otras veces Está oscura De lo dulce Hago un brinji Y lo amargo Me tortura Pero ah Sé que la vida Es solo una Ando buscando mi fortuna Que del sol y al luna A veces duermo poco Pensame eso drástico En ayunas Hermano como que se te fue el aire ahí A ver, a ver, a ver Tortura pero ah Sé que la vida Es solo una Ando buscando mi fortuna Quiero el sol y la luna A veces duermo poco Pensame eso drástico En ayunas Doy gracias por lo que tengo Sé que el oro no es mi cuna Sé que con esfuerzo Cualquier rato Cualquier rato Cualquier rato Que no escuchas rap Estoy pegado Estoy pegado No escuchas rap Hace rato No sé que el oro no es mi cuna Sé que con esfuerzo De poco mistero Suma chete en una gata Será mejor que la presuman De la fila Que tú tienes La visita Y solo una Y puedes perderla Por andar en travesura Tú tienes la llave Pero no la cerradura Si tienes problemas Engánchatele en la cintura Y en menos de tres segundos Te armamos Sendo rapeo Sendo rapeo Te felicito Te felicito De verdad Te felicito Audio directo Sesión en vivo Sesión récord Vayan a seguir Al hermano broster En su canal de youtube Igual A ver Si no me equivoco Eran cuatro Ya Ahí estamos hermano Esto fue la sesión De hoy día Espero que Dejen su like ahí Comenten hermano A qué les gustaría Que reaccionáramos Nabo Hasta aquí el video De hoy hermano Sesamusic en la casa Síganme ahí Comenten Puta Dejen su like Suscríbanse al canal hermano Sesamusic oficial Y nos estamos viendo En otro video Reacción hermano Yeah No